de los que nos trajeron tokimeki memorial no exactamente la compañía sino me refiero a los que tradujeron tokimeki memorial bien este nuevo otome no es mi favorita pero bueno hola a todos soy naeges y bienvenidos a let's play girlish love revolution love revo ds este otome no me agrada demasiado pero bueno ya antes alguien me lo había pedido y como soy de corazón de pollo pues ahora voy a jugarlo para ustedes una razón por la cual no me agrada mucho este juego es porque usa la premisa de que tienes que bajar de peso para gustar a los chicos lo cual no me gusta y yo no estoy de acuerdo porque tú como mujer tienes que amarte como eres si tú bajas de peso tiene que ser por salud no porque agradarle a los demás si no le agradas a los demás esas personas no valen la pena pero bueno esta es la premisa de este juego así que lo vamos a utilizar así que vamos a empezar en el pasado ellos me llamaron una chica hermosa gané incontables concursos de belleza adolescentes y fue contratada para varios comerciales todos me dijeron tú eres realmente linda en mi cumpleaños tenía que cargar a casa todos los regalos que la gente me daba parecía que un brillante y maravilloso futuro me esperaba pero antes de que yo me diera cuenta me volví esto ok una cosa es obesidad y otra cosa lo que tú hiciste mi vida algunos deliciosos postres eran los que que recibía como regalos son los de culpar me sentía como que me estaban llamando eran tan tentadores y entonces algunas palabras de mi hermano mayor o ni chan que siempre me decían si eres realmente linda pero eres incluso más bonita cuando comes con esa cara tan hermosa mi mamá es buena cocinando postres y mi papá es bueno alentando a la gente a comer como sea ellos me vieron comer postres y solo se veían felices recientemente mucha persona ha estado diciéndome te ves gordita pero yo no presto atención yo solo pienso en aquellos días en las que yo era tan delgada no está bien desperdiciar la comida o forzarte a ti mismo a no comer golosinas solo para mantenerte delgada buen punto y si haces eso sería rudo con la tienda o las personas que te proveen la comida eso ya no así que nunca me rehusé a comer cualquier cosa que me ofrecían no importaba si fueran comidas o postres y este mes hay una especie crema especial de curry crocante también jitomi ¿tienes un minuto? eh... ¿qué pasa Oni-chan? bueno voy a decir hola a los nuevos inquilinos que se acaban de mudar ah cierto es por eso que vi esos camiones ayer mi hermano mayor vive en el apartamento por sí mismo mi papá construyó los apartamentos para nosotros ah... uy... me desante algo me desante algo espérame eh... papá construyó este apartamento para nosotros en este espacio ver... porque es cerca de la escuela pero los gastos se han vuelto altos y sea vuelto extravagante para nosotros ocupar un solo un apartamento solo un edificio apartamental como el nuevo semestre inicia mañana las habitaciones han sido rentadas a 5 nuevos inquilinos papá está feliz también pienso eso pienso... también pienso que un apartamento demasiado quieto también pienso que es demasiado silencio este apartamento así que estoy feliz de esta decisión también me pregunto ¿qué clase de persona va a vivir con nosotros? todos los nuevos inquilinos son estudiantes de tu escuela si tú tienes tiempo ven a... a... saludarlos conmigo es... está bien estudiantes de mi escuela ajá... me pregunto quiénes son mucho en conocerlos y... ah... siento que mi nariz va a sangrar esas personas... esos... chicos son los más ardientes sí... ellos... ellos... tienen... esas personas... esos chicos son tan ardientes ellos... son... tienen una... presencia tan... atractiva me está desangrando pero... no son estas personas los 5... pero... los número 5... no son los... chicos más populares de la escuela... ¿de verdad? buenas... no son personas los 3... no son las otras personas... no son las niñas... se limpia la escuela de la escuela... ah... ghost de conocerlos... soy... hitomi sakurawa... el apartamento... la hija del dueño del apartamento... También voy a Sainleaf School, también. Voy en segundo año, es un placer conocerlos. Sonrío y le ofrezco mi mano al chico más cercano, Ichinose-san, para que le estrechemos. Estoy en tercer año, Ren Ichinose. ¡Wow! ¡Él es el chico más popular de nuestra escuela! He escuchado que es súper rico también. Es listo, genial, pero difícil de acercarse a él. Las personas solo pueden verlo de distancia. Estoy tan afortunada de vivir en el mismo apartamento con él ahora. Pero... ¿Él no toma mi mano? ¿Y parece que se está burlando de mí? ¿Me está ignorando? Pero él sigue mirándome. ¿Tal vez es tímida? Estás en mi camino. ¿Eh? Mírate. Tu cuerpo está bloqueando toda el área. ¡Muévete! ¡Aaah! ¿Qué? Eso fue tan cruel. Adiós. Él les ha puesto, pero no deja una buena impresión. Ah, perdón, perdón. Estoy en segundo año, Masaki y Kahara. Estamos en el mismo grado, pero estamos en diferentes clases durante el primer año, ¿cierto? Sí, es cierto. Pero tú eres muy conocida con los chicos de tu grado. Conozco mucho sobre ti. ¿Ah? Acabo de decir que nosotros estamos en diferentes clases. Así que nunca hemos hablado antes, pero este chico es el número 2, el segundo chico más popular después de Ichi no Suzan. Todo el mundo lo conoce. Él parece realmente hablar, realmente fácil de hablar. Sería lindo si estuviéramos en la misma clase este año. Bueno, si tú no te pones delgada, te ves de una manera única. No te preocupes de lo que la gente dice. Hubiera sido bonito que él lo hubiera dicho de esa manera. Pero me estoy preguntando si realmente lo dice en serio. Adiós por ahora. Nos vemos en la escuela. Hola, estoy en primer año. Mi nombre es Kenzuke Tachibana. Ah, hola. Él es muy conocido. Entre todos como un chico genial. Incluso antes de que él entre a nuestra escuela. Él es muy difícil de complacer y él no muestra ni interés en las chicas. Me pregunto si es verdad. Wow. ¿Realmente tienen un uniforme de esa talla? Es mi primera vez que veo esto. Es mi primera vez que veo esto. Duro de complacer. ¡Qué aterrador! Mirando su cara. Mirando su cara. Mirando su cara. No creo que esté molestándome. Pero aún así sigue siendo rudo. ¿Qué aterrador? Eso es todo. ¿Qué esta gente está haciendo creer conmigo? Me pregunto si ellos saben que lo que dicen lastima los sentimientos de los demás. El siguiente es... Ah, ¿este chico es mi superior? Él trata a las chicas con mucha gentileza. Por eso tiene muchas fans. Probablemente él no sea rudo conmigo. Tal vez él diga que soy nina. Ay, me estoy poniendo nerviosa. Estoy en tercer año. Ayato Kashi... Kamishiro. Ah, sí. Me gusta conocerte. Tú... ¿Sí? Bye. Espero que nos llevamos bien. Él... Me ignoró por completo. ¡No! ¡Tan cruel! Esta gente solamente es cruel. ¿Qué es tan mal? Me veo fea. ¿Estoy tan mal? Hola, mi nombre es Shota Fukami. De primer año. Ah, este chico. Como Tashimana-kun, este chico realmente ya era popular antes de entrar a nuestra escuela. Si este chico hace burla de mí, no sé si podrá soportarlo. ¡Ey, senpai! ¿Tú también vives en este apartamento, verdad? Eh, sí. ¡Yay! Estaba nervioso al principio, pero ahora sí que hice una buena decisión en vivir aquí. ¿Eh? ¿Eh? Parece muy lindo. ¡Ay, eso es un alivio! Al menos alguien es amigable aquí. Mucho gusto en conocerte. Si tienes alguna pregunta sobre el apartamento, siéntete libre de preguntarme, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Lo haré. Ey, ¿cuál es la... cuál es tu habitación, senpai? Tal vez puedan darte una visita. Eh, seguro vivo en el mismo apartamento, así que... Ven en el momento que tú quieras. Ok, te veo después, entonces. Él es como un cachorrito, de alguna manera. Él me hizo sentir mejor, especialmente después de conocer a los otros cuatro chicos. De todas formas... Debe sea la señal de que debería preocuparme un poco más por mi apariencia. Bueno, algo que sí es cierto y es un punto válido... Tampoco te excedas de descuidar tanto que parezcas un vago o algo por el estilo. Y 100 kilos es demasiado malo para tu cuerpo, así que... Tampoco se sienta muy buen... muy... Eh, bien si tienen ese peso. Trae diabetes, trae otros problemas de salud, mejor bajar de peso. Muy bien, mañana voy a estar... voy a iniciar mi dieta. Tengo tanta hambre... Después del trauma de ayer, solo comí tres... ¿Tres plantas de arroz en el desayuno? ¿Eso te parece poco? Incluso hice a Onichan preocuparse... Pienso que estaba enferma... No, solo estoy a dieta... Me siento un poco mareada ahora que lo pienso... Tal vez es mi imaginación... De todas formas, lo que pasó ayer fue un semejante shock. Estoy feliz de que esos chicos hayan ido primero a la escuela antes que yo. Ayer ya tuve suficiente con sus insultos. Si ellos hubieran dicho más cosas horribles sobre mí, probablemente no podría mantener mi confianza. ¡Hitomichan! ¿Estás bien? No te ves bien. ¿Quieres comer esto? ¡Ah, Toru-kun! Es un sándwich... es tu sándwich de chocolate. ¿Quieres que yo lo tenga? Él es mi amigo de la infancia, Toru-kun Onura-kun. Hemos ido a la misma escuela desde que éramos niños, así que somos muy cercanos. Él es como miembro de mi familia. No voy a comerlo. Gracias, de todas formas. ¿Eh? ¿Hitomichan se rehúsa a comer? Buenos días, Hitomi Koniko Kinomura-kun. Estoy... estoy feliz de que estemos en la misma clase. ¡Sí! Me siento afortunada de que todos estemos juntos. ¡Sí! Eso es verdad. Estas dos han sido mis amigas desde que entré a la escuela. Siempre vamos juntas. Nos conocemos en primer año en secundaria. Ellas han sido lindas y no hacen burla de mí porque soy obesa. Este año Kahara-kun también va a nuestra clase. Estoy... estoy esperando este semestre. ¡Sí, sí! Muchas de las chicas de nuestro grado van... Están apuntando por él desde primer año. Bueno... Bueno... Cierto, Kahara-kun está en la misma clase conmigo después de todo. ¡Ey! ¿Es verdad que tus nuevos inquilinos son los chicos más deseados de la escuela, Hitomi? ¡Eh! ¿No... viviste de decirnos, Hitomi? Bueno... Bueno... Te hubiera dicho, pero... Estoy recuperándome de mi shock emocional. ¿El shock emocional? ¿Qué pasó? ¡Les ruego, no me pregunten! Siempre trato de practicar el pensamiento positivo y ser feliz. Es mi mantra, pero... Que esas personas actúan de esa manera. Incluso alguien como yo se siente herida también. No estoy de buen mon ahora. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto ruido afuera? ¡Ah! ¡Hitomi-senpai! ¡Te encontré! Eh... ¿Sotakun? ¡Ah! Ya veo. Ay, vi a tanto el escándalo de afuera fue porque Sotakun estaba allí. Él es muy popular entre mis compañeras. ¿Por qué estás aquí? La ceremonia de bienvenida ha terminado y... Y mi salón de clases está al final, así que me di una vuelta. Se siente bastante depresivo... Estar con las chicas de mi clase. ¿Depresivo? Sotakun... No digas algo tan duro con esa linda cara. Voy a tomar unos libros de referencia después de eso. Ven conmigo después, ¿de acuerdo? Quiero ir a casa con Hitomi-senpai. ¡Ay, qué lindo! Eh... Eso es inesperado. Eso no es bueno, Hitomi. Tienes un lindo Kugai ahora. Bueno... ¡Buah! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Guau! ¡Qué chica tan hermosa! Siento como si... Estuvieran cre... Siento como si flores estuvieran creciendo... En su espada. Esta chica... ¡Ah, cierto! Es la chica por la que la mayoría de los chicos se enamoran. Es Yorika Toho. Estamos en diferentes clases durante nuestro primer año, así que nunca he hablado con ella. Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! Ah, ¿estás bien? En realidad me dolió también. Tengo que disculparme. Lo siento por haber corrido así a ti. Sí, eso dolió... Sí, eso dolió, Hitomi-senpai. No, no, no. Yo... Pensé que estaba golpeando la pared o algo. ¿Eh? Hitomi-sen tiene un cuerpo tan enorme. ¿Eh? Y te ves tan... Firme tan bien. Me siento envidia por... Por solo verte. Por tu... Forma de salud. Por tu forma saludable, dijo. Eh... ¿Estás bien? ¿Estás... Te lastimaste? Déjame llevarte a la enfermería. No, estoy bien. Hitomi-sen... Por favor, no se preocupe por mí. Solo soy tan frágil a veces. Bueno, debería irme. ¿Qué pasa con esa mujer? Ella fue la que se acercó a ti. Eso es enfermo. Hitomi-chan, ¿estás bien? Ah, sí, estoy bien. ¿Qué fue eso? He tratado de mantenerme de pie, pero de repente... Mi visión se volvió borrosa. ¿Qué pasa? Eh, hijito-me-senpai. Ay, tengo tanta hambre. No me puedo mover. Ah, un santo ranazo. Buah, ¿qué están haciendo? No vengan cuando se les pegue la gana. ¿Eh? Qué mal, profesor. ¿Cómo puedes fumar cigarrillos en la enfermería? Eh... Ahora... Este chico no parece profesor de el absoluto. Ryutaro Wakatsuki-sensei. Como Torukon, él está viviendo en nuestro apartamento por un tiempo, él es cruel, fuma en la enfermería, y generalmente se escapa cuando tiene que trabajar, pero de alguna manera él es realmente bueno en su trabajo, es muy popular entre los estudiantes de aquí. Él es como... él le gusta quejarse, pero siempre escucha a los problemas de los estudiantes, él puede ser realmente amable. ¿Ah? Estaba tomando un desayuno ligero. ¿Ah? ¿Estamos tomando un desayuno ligero? No puedo creerlo, no me digas que tú estás haciendo una clase de estúpida, método de estúpida dieta. Al contrario de lo que dije de él temprano. Ah, no, no dice, retiro a lo que dije de él temprano. ¿Dieta? Por favor no lo haga sonar como si fuera un gran problema. Hey, sensei, en vez de... de hablar, debería checar que estaban con ella. Si va de esta manera, Hitomi senpai se morirá de hambre. Como si eso pudiera pasar. Mira cómo tiene grasa en su cuerpo, chico. ¿Crees que se puede deshacer de ella tan fácilmente? Tom, usted no tiene que decirlo de esa manera. Estoy sorprendido que haya sobrevivido al club de... a las prácticas del club de drama, teni... siendo tan gordita como es. Ah, ¿así que senpai está en el club de drama? S-sí. Bueno, solo déjala aquí. Deberían todos ir y regresar a sus clases. ¿Eh? Bueno, de acuerdo. Te espero en clase. Hitomi-chan, no te sobrescenas, ¿de acuerdo? Si el profesor malvado trata de hacerte algo, por favor, Grin grita, ¿de acuerdo, senpai? Hey. ¿Tú piensas que soy tan descarado que podría hacerle algo a esta chica? ¿Eh? ¿Hm? Solo váyanse. Te veo después. Ahora entonces, ¿qué pasó? Eh, bueno... Tuve una gran impresión, así que no comí mucho... Mucho del usual en mi desayuno. Últimamente las personas han sido crueles conmigo, así como me veo. Pero traté de comer menos y esto pasó. Tal vez realmente soy débil y delicada. ¿Cuánto comiste esta mañana? Eh, comí al menos de lo normal. Solo tres tazones de arroz, dos copas de miso, de sopa de miso, con pescado frito y huevo frito. ¿Es una dieta para ti, niña? Hmm. Entonces... Había algo de sobras de... De puerco dulce y macarrón. Salsa de macaroni. Y también comí algunas croquetas. Para una... Para un postre ligero y tuve... Y comí helado. Y... Y... Pain de manzana. Y creo que es todo. Por supuesto, creo que no fue suficiente ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres idiota! ¿Qué parte de esa comida es delicada, eh? Pero usualmente como cinco tazones de arroz y cuatro huevos fritos y... ¿No puedes ver que eso no es normal? ¡Ay! Pero si dice eso... ¡Cállate! No quiero escuchar tus excusas Si vas a comer todo, entonces no tienes de qué preocuparte Tú has descansado suficiente, así que vete Eso fue cruel Si no planeas bien tu dieta, solo vas a arruinar tu salud, ¿lo sabías? Si realmente quieres ponerte a dieta, te ayudaré, yo te consultaré Lo entendí, muchas gracias, ahora me voy Ah, espera Aquí tienes ¿Eso es un pastel Madeleine? Los estudiantes del club lo hicieron muchos Puedes tomar uno Cierto Sensei es el consejero del club de cocina Él no pudo rehusarse cuando le preguntaron si quería ser el consejero del club Creo que también es bueno cocinando Yo no sé qué dijo esa gente para molestarte Solo come y anímate, ¿de acuerdo? Sensei Ahora estás siendo lindo conmigo Si colapsas en alguna parte Sería problemático que la gente te cargue hasta aquí Bueno Tengo un pastel Madeleine ¿Dónde debería comerlo? En el edificio de tercer año En el edificio de tercer año Está el área de descanso La gente generalmente no lo usa Todos los estudiantes deberían estar en grasa horas Así que puedo relajarme y comer mi pastel allí Oh, malpresentimiento El chico frente de mí Ese chino Sasan Reconozco su apuesta cara De una vez Ay, está viendo de esa manera ¡Me está viendo de esa manera! Y está viendo mi pastel Madeleine ¿Hola? No hables conmigo casualmente cuando estamos en la escuela Solo vivimos en el mismo lugar No significa que nos conocemos personalmente Pero podemos llevarnos bien Nos podemos ayudar uno al otro Si tiene problemas, ¿cierto? Yo no necesito eso De todas formas, desde ahora No me hables Cualquier cosa que tú quieras No No aquí Ni en casa tampoco Ocio a la gente estresante Y también odio a la gente Demasiado Blanda consigo misma ¿Entendiste? ¿Ah? Lo que acaba de decir es más cruel Incluso de lo que dijo la última vez ¿Pero qué quiso decir con la gente que es muy suave con ella misma? Por favor, espera un momento ¿Qué quiso decir con la gente que es muy fácil? Muy blanda consigo misma ¿Qué es lo que quise decir? Solo mírate ¿Qué no tienes... ¿Qué no te preocupas? ¿Qué no... ¿No te preocupas por cómo te ves? Se ve de inmediato que no tienes control de ti... De ti misma Ah, estoy tan mala forma ¿Te estoy en tan mala forma? Eso que dijo me hace sentir A ver No, lo estoy traduciendo ¿Me veo de tan mala manera y él sintió la necesidad de que tenía que decírmelo? Ahora solo puedo ver su silueta que... De él alejándose de mí Esto es más que una impresión Todo se está volviendo oscuro ahora ¿Eh? Este lugar es... Oh, Hitomi Finalmente despertaste ¿Eh? Es mi hermano Te desmayaste la escuela Me tenías preocupado Te dije que comieras más desayuno el día de hoy ¿Me desmayé? Ya veo De alguna manera... Tuve muchas impresiones Demasiadas veces Estás intentando una dieta Unichan piensa que te ves bien así De todas formas Vamos a reemplazarnos tu nutrición con Sabu Sabu esta noche ¿De acuerdo? Yo solo traje 3 kilos de carne El día de hoy Puedes tener tanto como quieras Unichan ¿Cómo puedes decir eso? ¿No entiendes? ¿Que has lastimado mi corazón femenino de esa manera? Yo no dije eso antes Porque es malo para ti empezar una dieta Así de repente Pero... Estoy de ahora Como un ser humano Soy semejante verdadera Todo el mundo que me ha visto Realmente me ha visto como eso No quiero pensar sobre de ello Realmente me odio ¡Tu idiota! ¿Onichan? ¿Quién te ha dicho que eres una perdedora? ¿Quién te ha dicho que eres una mujer rota? ¿Una mujer rota? Nadie dijo que soy una mujer rota ¿Realmente olvidaste? ¿Cuántos trofeos ganaste? ¿Y cuánta... ¿Y en televisión? ¿Y cu... ¿Cuántos trofeos ganaste? ¿Y en cuántos programas de televisión y revistas apareciste? ¿Cómo... ¿Cómo las modelos te rechazaron? ¿Oni-chan? Realmente te ves muy aterradora Esas no son solo glorias pasadas ¡Incluso ahora eres realmente linda! No actúes como si perdieras toda esperanza Si realmente te enfocas en ello Sé que puedes perder ese peso Tú eres mi hermana pequeña Sé que puedes hacerlo ¿Oni-chan? Parece diferente ahora Pero... No será fácil Sé que puedes hacerlo ¿Entonces podrás hacer que la gente que te lastimó Eh... Tú... Que lastimó tu pequeño corazón Lo sepa Wow Tú eres maravillosa Hermosa Glamorosa Chica después de todo ¡Oni-chan! ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Realmente crees que puedo hacerlo? ¡Sí! Man... Estate por segura Yo te apoyaré todo el tiempo Pero... No debes arruinar tu salud Con tu dieta Tu meta Es perder peso Sanamente Ahora que lo escucho Ahora que escucho eso Es tengo un espíritu muy alto ¡Muy bien! Será de esa manera Voy a tener que... Va a ser difícil Dejar de comer Mis favoritas Mi comida favorita Y... Aperitivos Pero... Pero si pierdo peso La gente no va a hacer cosas... No va a decir cosas crueles sobre mí Puedo hacer... Sé que puedo hacerlo Voy a tratarlo mejor Y voy a... Y voy a sorprender a todos ¡Sí! Ese es el espíritu Pero... Como te desmayaste el día de hoy Vamos a... Dejar tu... Tu... Vamos a replantearnos tu nutrición primero Tu dieta va a iniciar mañana Onichan te va a ayudar Ok... Muy bien Puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo ¡Sólo esperen! ¿Eh? ¿Onichan tiró algo aquí? Onichan... Friotide memo Mmm... Esto pertenece a Onichan Estoy algo curiosa De qué hay adentro Voy a tomar una mirada ¿Qué es esto? Estos son nutas compuestas por mí Para mi pequeña hermenita Hitomi Para perder peso Por favor Úselo como guía del fuego Eso significa Para alcanzar metas De su plan de dieta Hitomi Onichan Confía en ti Puedes volverte Solo como fuiste Puedes Regresar a ser lo que fuiste en el pasado Onichan Siempre estará a tu lado Apoyándote Posata Onichan También hace mucho tiempo Fue Y se vuelve borrosa aquí ¿Qué es esto? Bueno ¿Qué debería hacer con este memo? Onichan tomó el tiempo Y el problema Para escribir esto para mí Bueno Vamos a leer algo más Muy bien Ya que lo escribió Vamos a Voy a asegurarme De que lo voy a usar Bueno ¿Qué es lo que está diciendo? Primero tienes que Tomó Mañana es Miércoles Así que Puedo planear Mi itinerario Tres días En un solo Momento Primero tienes que dejar La actividad que quieras En la En la caja de itinerarios Puedes Puedes Poner Tres días De Rutina Por semana Un día De rutina Los domingos Las actividades Que puedes hacer Durante la semana Y sobre Las festividades Difieren Así que Usa con cuidado Cuando Primero elijas Tus actividades Usa Tu estilo Y Tapea Y da clic Sobre El botón De terminado También puedes usar El D-pad Con el botón A Tus actividades Van a empezar Después de que Hayas terminado Hay muchos más Tips Que puedes Para hacer cosas Es más conveniente Para ti Pero Va a ser mucho Para ti Para aprender Te enseñaré Por ahora Mientras Está El itinerario En El itinerario Selecciona El botón O Tapea El memo Para Por si necesitas Aprender más Si quieres Si Si Das clic En el botón Start O tapeas Menú Puedes accesar A la Menú De opciones Creo que Esto ya Bueno Lo que tengo que hacer Ok Es hora Es hora De ir A la Escuela ¿Por qué Está tan Escandalosa Y afuera ¿Qué está Pasando? ¿Qué es eso? No me digan Que todas Saben Que esos No me digan Que todos Saben Que esos Chicos Viven En Apartamento Y Vinieron Aquí Para Verlos ¿Ellos Son Dos Fans? Es Es raro Ver a los Cinco Más Deseados Juntos Sí Es Maravilloso Wow Impresionante Sé que ellos Tienen Muchos Fans Pero Nunca me hubiera Imaginado Que eran Tantos Si ellos Me ven No va a ser Bueno No tengo opción Tengo que regresar A mi cuarto Y esconderme Por ahora Me pregunto Si esta Tormenta Va a pasar Pronto Si no Voy a llegar Para la escuela Me pregunto Si Siempre va a ser De esta manera De haber Adelante Pero Al inicio Estaba feliz Porque ellos Vivieran Aquí Pero Ahora Estoy En Problemas Esto Va a ser Difícil Finalmente Sacamos La Introducción Dios Ay Dios De Santo Bueno Pegaríamos Esto hasta Aquí Porque La Introducción Fue muy larga Se tardó Casi 45 Minutos No olviden De dejar Sus comentarios Su pulgar Arriba Compartir Con sus amigos Nos vemos En el próximo Video No va a tardar Tanto Cuídense Mucho Soy Nadia Gs Hasta El próximo Video Chao No va a tardar No va a tardar No va a tardar